Padre amado, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. En un breve momento de silencio, haz tu examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Gracias por amarme, Señor, por ese amor infinito que has tenido y que tienes para mí. Me siento feliz y motivado. Feliz porque me doy cuenta de que soy valioso para Ti, y esto me motiva, porque con Tu ayuda sé que puedo lograr lo que me proponga. Cubre con Tu sangre preciosa todo mi ser, y apártame de todo lo que busca dañarme. Quita los malos sentimientos del corazón de aquellos que no me quieren, y permite que mi convivencia con ellos pueda ser agradable y bendita. Gracias porque, para poder asumir los daños, los ataques y todo lo que me ha hecho sufrir. He necesitado de Tu presencia, de Tu amor, y sobre todo, de la fuerza de Tu Espíritu Santo. Gracias, porque todas las heridas causadas por esas acciones, Tú las has sanado con Tu amor y con Tu misericordia. Lléname de amor y de todo lo que necesito, para no dejarme vencer de las dificultades y así poder ser como Tú, que a pesar de tenerlo todo en contra, seguiste confiando y creyendo en la voluntad del Padre. Gracias, Señor, porque Tú nunca te rindes, porque para Ti no hay un solo corazón al que le falte amor. Quiero alabarte con todas las fuerzas de mi ser, porque sé que cuando te alabo y te bendigo, me sano y me libero de todas las enfermedades. Mis manos te alaban, mi corazón te bendice, mi respiración y los latidos de mi corazón son cantos que suben como incienso a Tu presencia. En el amor eres poderoso, en la misericordia eterno y en la bondad infinito. Perdóname, mi Padre Dios, porque no he aprovechado ni he disfrutado lo suficiente de Tu presencia. Gracias por todo lo que vas a seguir haciendo por mí mientras duerma. Señor, ahora que me voy a dormir, te pido que sigas actuando en mí, y permíteme tener un pensamiento nuevo, un sentir nuevo que me haga ser un verdadero cristiano para Ti. Necesito estar en Tus manos, porque para mí ese es el lugar más seguro que tengo. Cuídame, lléname de Tu paz, hazme sentir seguro y amado. Dame la capacidad de perdonar a todos aquellos que me han dañado y me han hecho sufrir. Permite que pueda sacar de mi corazón todo sentimiento de rencor. Quita cualquier ansia de venganza que tenga. Dios de amor, envía muchas bendiciones a mi vida. Gracias por hacerte presente en mi vida. Te suplico que me des la gracia de sentirte, de descubrirte, y que me haga uno contigo. Gracias por darme Tu luz en medio de tantas oscuridades. Gracias por llevarme de la mano para que mi corazón no se pierda en medio de tantas emociones negativas. Confío en Tu presencia y en Tu palabra. Pongo todo mi ser en Tus manos, porque sé que en ningún otro lugar podré estar mejor. Te pido que en esta noche bendigas a todos, especialmente a los que amo y a los que debería amar más. En mi vida, en mi ser entero, en todo lo que hago y vivo, te doy la gloria a Ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Padre Dios. Te alabo y te bendigo, y sé que mientras duerma, estarás actuando en mi vida, y me estarás llenando de amor para que puedas seguir haciendo el bien. Tú sabes mis preocupaciones y mis miedos. Ayúdame a solucionar todas las dificultades que tengo. Que Tu amor me haga sentir con fuerzas para dar lo mejor de mí en cada situación que tengo que vivir. Duermo tranquilo en Tus brazos. Amén. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de sentinela y otorgues Tu protección. Que te sintamos. Contigo sueño en nuestro corazón, para cantar Tus loores de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor. Tu claridad ilumine la oscuridad que llegó. Danoslo, Padre piadoso, por Jesucristo el Señor, que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Salmo 142 Señor, escucha mi voz. Tú que eres fiel, atiende mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a Tus siervos, pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas Tus acciones. Considero las obras de Tus manos y extiendo mis brazos hacia Ti. Tengo sed de Ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas Tu rostro, igual a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar Tu gracia, ya que confío en Ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a Ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en Ti. Enséñame a cumplir Tu voluntad, ya que Tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por Tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por Tu clemencia, sácame de la angustia. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según Tu promesa, puedes dejar a Tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a Tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de Tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados, el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo Tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo Tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.